no qué tal amigos soy roberto gonzález y esta es una nueva aventura en vídeos conductores irresponsables mientras van tras el volante utilizan el celular van a decir ustedes pero vos de que hablas y va con el celular en primer lugar no llevo el celular en mis manos en segundo lugar no me distraigo en el tráfico y esto lo hago con el objetivo de concientizar a los conductores ya que las cifras en accidentes de tránsito van en aumento saldo rojo a diario muertos en las carreteras de nuestro país por la imprudencia por manejar en estado de ebriedad conducción temeraria e irrespeto a las señales de tránsito y aquí les dejo este breve resumen de los vídeos más sorprendentes captados en las carreteras de nicaragua y es lamentable este brutal accidente de tránsito ocurrido el recién pasado lunes en el kilómetro 16.1 donde perdió la vida la joven Heidi Palma la que viajaba en compañía de su esposo en en esa motocicleta motocicleta que quedó incrustada en la coraza de ese vehículo color gris conducido conducido por un ciudadano de nombre angel el esposo de heidi aún se encuentra en cuidados intensivos en un hospital capitalino ellos se trasladaban del municipio de mazatepe hacia la capital donde ambos laboraban y es sorprendente este tipo de vídeo no pasarán de moda jamás la imprudencia de este conductor de la ruta 106 en managua chateando utilizando el whatsapp mientras lleva alrededor de unas 60 personas en esa unidad del transporte público y este vídeo me lo hizo llegar alguien que me sigue en mis redes sociales y dice que esto es bastante bastante rutinario se está convirtiendo en algo bastante rutinario y pero no debería de ser así y se imagina usted viajar en una unidad del transporte elegantísima viniendo de este día hacia managua y de repente un olorcito ha quemado todo mundo hacia abajo le dice a usted el ayudante del bus vamos todos hacia afuera e inmediatamente toma fuego la unidad del transporte esto ocurrió exactamente frente a la gasolinera de dominés galeano esto queda en el municipio de ese barco supuestamente la unidad que ustedes ven en imágenes tuvo un recalentamiento en las fricciones esto fue lo que conllevó a que tomara fuego y lo peor de todo frente a una estación de combustible las personas hay presente bastante asustados bastante conmovidos por cualquier cosa que podría ocurrir con ese material altamente volátil y gracias a dios nadie resultó herido únicamente pérdidas materiales miembros de los bomberos de cebaco apoyaron a la extinción de este siniestro pero ya no había absolutamente nada que hacer y este vídeo fue captado exactamente sobre la carretera que viene de león hacia izapa el conductor de otro vehículo explica que ve zigzaguear el vehículo que viene hacia adelante el camionero lo primero que se le viene en mente es que se viene durmiendo este señor este señor que viene aquí adelante eran aproximadamente las dos de la madrugada y ustedes dicen y para dónde van tan temprano que andan haciendo en la calle pues mucha gente tiene trabajo a esa hora hay muchos horarios laborales no comunes esto conlleva a que mucha gente viaje cansada trasnochada pero qué es lo que hizo el conductor no solamente agarró el celular para captar el vídeo también alertó alertó al señor que viene aparentemente durmiéndose mientras conduce le tocó la bocina varias veces le hizo el cambio de luces en varias ocasiones pero continuó avanzando el conductor que aparentemente se venía durmiendo esto ocurrió entre la ciudad de león y el sector de lo que es el empalme izapa antes de llegar al municipio de la paz centro y vean esta impresionante imagen es increíble la gente no entiende no comprende aproximadamente 10 personas viajan en una caponera o en una moto taxi como usted quiera llamarle este vídeo fue captado exactamente en los semáforos del barrio jonathan gonzález aquí en managua alrededor de 10 personas transportándose quienes son más irresponsables los pasajeros o el conductor de esa moto taxi usted tiene la última palabra y esta es otra de los conductores del famoso transporte acuña de la ciudad de estelí adelantando exactamente entre cebaco y san isidro el conductor del transporte acuña vean a ustedes dueños de ese transporte que no son cosas mías yo no sé la yo no yo no las traigo contra ustedes que me dicen vos tenés algo personal contra ellos no para nada simplemente me hacen llegar esos vídeos y aquí no son montajes ahí está el vídeo usted lo está viendo adelantando exponiendo a los demás conductores que vienen sobre su vía una gran irresponsabilidad ahí lo que viajan son seres humanos en ese bus con ruta managua a estelí bastante irresponsable el conductor del transporte acuña ese vídeo me lo hizo llegar alguien que pidió evitar a mencionar su nombre y bajando la popular y famosísima cuesta del coyol donde queda la cuesta del coyol exactamente carretera norte kilómetro 56 exactamente del puente las maderas hacia el norte buscando el municipio de ciudad darío en el norte de nicaragua fue captado el conductor de esta camionetona que al parecer viene en competencia con el conductor de ese otro vehículo que ustedes están viendo en imágenes antes de llegar a lo que es el puente las maderas en san benito realizando una obra de arte adelantando violentamente adelantando violentamente ignorando que vienen otros conductores sobre su vía gran tremenda irresponsabilidad gracias a las personas que colaboran enviándome este material audiovisual audiovisual y vean a dos profesionales del volante entre comillas dos profesionales del volante dos tipos que llevan la responsabilidad de cuidar seres humanos en competencia vean ese video fue captado antes de llegar a san benito vean el velocímetro de la persona que conduce el vehículo quien me envía ese video van a decir que es responsable también el que va si esta persona no filma ese video nadie se entera no queda evidencia de la irresponsabilidad de algunos conductores recuerden que ya llevamos cerca de las 900 personas fallecidas por trágicos accidentes de tránsito en nuestras carreteras de Nicaragua y carretera vieja hacia León un señor taxista lleva bastante prisa vean y si ustedes ven allá al fondo el señor de aquel camioncito por mis pistolas ahí va adelantando a diestra y siniestra olvidándose que vienen otros ahí inocentes conduciendo tranquilamente pero estos conductores se olvidan de la seguridad de los demás si a usted no le importa su vida a mí menos le soy honesto pero si evite involucrar a los demás pero si evite involucrar a los demás